Buenas tardes, ganancias en la apertura en Wall Street en una jornada semifestiva en la que los inversores siguen con la vista puesta a lo que pase en Europa y contagiados por los números verdes a este lado del Atlántico, los principales indicadores americanos han abierto en positivo. El Dow Jones subió un 0,36% con una compañía protagonista, Walt Disney, que anoche al cierre presentaba unos buenos resultados. Subidas también para el resto de indicadores americanos en una jornada, como decimos, semifestiva, por la celebración del Día del Veterano en Estados Unidos, en la que el único dato que tendrán los inversores será el de la confianza que elabora la Universidad de Michigan y que conoceremos a partir de las 4 de la tarde.